Música La unión de feria y circuito confirmarán de nuevo que este fin de semana se convierta en una cita única para los aficionados al motor clásico. Es una feria ya consolidada, una de las ferias más importantes a nivel nacional respecto al vehículo clásico y muestra de ello. Por ejemplo, es una de las joyas que tenemos aquí en esta feria, como es ese Porsche 911 de 1965 con el que Juan Fernández, que aún tiene el récord del circuito Guadalupe, pues corrió. Todo evento ferial es importante, más en nuestra tierra, de ahí que nuestro apoyo desde el Ejecutivo de Aragón sea firme. Supone un motivo, en este caso este fin de semana va a atraer en media a 20.000 visitantes, ojalá ese número sea superado y no es fácil encontrar eventos que traigan semejante número de visitantes si no es con motivos como este. Música Yo tengo recuerdos, recuerdos de... porque he hecho alguna carrera de circuito antiguo. Y que era un circuito muy difícil. Y evidentemente yo sigo un poco estas ferias porque estoy restaurando una badal del 19 y siempre me falta algo. Esta feria es la más entrañable de todas. Yo solo voy a la de Barcelona y a esta, las demás, no. Y primero porque Alcañiz es un sitio muy amigable, muy... yo me siento como en casa aquí, la gente es muy cariñosa. Hay una gran cultura del motor. Alcañiz en el antiguo, en el motosport, pues tenía una posición de circuito temido, difícil, porque la salida era fácil, pero el embudo, el embudo, hay quien que dejaba. Yo fabriqué unos coches que corrían cuando la Copa X, que eran los RD60, y me acuerdo que no era fácil. Yo tengo que agradecerles a ellos de que me han invitado siempre a venir y me han dado la oportunidad de decirles mis ideas sobre el tema del año. Y bueno, labor nada. La labor es la que hacen el comité organizador. Y bueno, labor nada. La labor es la que hacen el comité organizador. Pues lo hemos querido reconocer primero los participantes, fundamental, porque los que inician y terminan una vuelta así, con las características de los coches que llevan, pues bueno, tiene su mérito. Fue la vuelta a España, una vuelta fundamentalmente por la costa, bordeando la costa y tal, y bueno, alrededor de 5.500 o 6.000 kilómetros. Otros pues empezaron, pero por razones de tiempo o circunstancias diversas, pues no la pueden terminar, también se les ha reconocido, pero fundamentalmente pues también hay que hacer un agradecimiento y una mención especial a cuantos han colaborado en todo esto. ¡Gracias!